Muchas gracias por la invitación en principio, por las referencias, por la confianza. Y bueno, soy siempre agradecido cuando me invitan a discutir ideas a espacios tan calificados como este. Y ya que se lo mencionó tanto a Perón, y yo también lo voy a hacer. Me gustaría hacerles un comentario sobre una distinción que hacía Raúl Alfonsín. Raúl distinguía entre las quimeras y las utopías. Él decía que la quimera era ese objetivo tan inalcanzable que desalentaba la movilización y que muchas veces terminaba siendo funcional a la mirada reaccionaria de la democracia. Y hacía una distinción con la utopía, a la cual obviamente la veía necesaria, porque sostenía que eran esas ideas que se encendían como antorchas que guiaban a las mujeres y a los varones hacia los desafíos que parecían más difíciles. Y que desde ese lugar entonces era imposible pensar la acción política sin utopías. Cuando a mí me comentaron al principio cuál iba a ser la consigna de nuestra campaña y hablaron de la vida que queríamos, sin lugar a dudas se me vino a la cabeza esta reflexión de Raúl, porque tenía que ver con un desafío casi diría eliminar en el contexto de pandemia en el cual estábamos atravesando, que era el de proponerle al pueblo argentino, una utopía. Al poco tiempo me di cuenta que esa utopía ya la habíamos formulado dos años antes, porque el compromiso de campaña del Frente de Todos, con el cual pudimos derrotar al macrismo, consistía en proponerle a las argentinas y a los argentinos una utopía de recreación del empleo, la producción, el consumo, el bienestar, el desarrollo y la inclusión social y la sustentabilidad ambiental. El dato que me parecía que era necesario resaltar era que en el caso del gobierno argentino, a diferencia de lo que había ocurrido con otros países de la región, sus gobernantes habían reafirmado ese compromiso, incluso en el contexto de pandemia. No era el mismo caso en otros países donde una vez asumido el presidente, seducido entonces por las lógicas de poder dominante o por los centros de poder financiero internacional, rompían el programa electoral y le informaban a su electorado que a partir de ese momento iban a gobernar en otra dirección, que fue por ejemplo lo que ocurrió en el hermano pueblo de Ecuador. Acá el presidente Alberto Fernández reconoció las dificultades que teníamos de cara a esta pandemia, pero se comprometió a mantener ese contrato electoral. Y es verdad que la pandemia cambió los planes, pero lo que no pudo cambiar la pandemia fue el compromiso político y la decisión política de un gobierno que tenía claro para quién iba a gobernar. De hecho, a pesar de todas las restricciones, en un contexto de escasez y de mucha adversidad como consecuencia de la pandemia y de la recesión y de la inflación y del endeudamiento recibido por el gobierno anterior, pudimos cumplir ese compromiso que nos obligó, por ejemplo, a instrumentar al mismo tiempo políticas de asistencia a la oferta y a la demanda, al empleo y al capital. Al mismo tiempo que negociábamos una deuda externa impagable, logramos garantizar que a ningún argentino y a ninguna argentina le faltaran recursos de la sanidad pública. Mientras nosotros teníamos que discutir con la derecha si había que cuidarse o no había que cuidarse, mientras teníamos que dispersar esfuerzos en tratar de convencer a la gente que la vacuna que estábamos yendo a buscar no era un veneno, sino que era la puerta de salida de la pandemia, cada una de nosotras y de nosotros fue trabajando para empoderar al Proyecto Nacional porque entendíamos que ganar una elección no es ganar el poder político y que obviamente para llevar adelante esos compromisos de campaña teníamos que seguir robusteciendo nuestra fuerza política, asumiendo que la democracia es participativa o no es democracia. Y en ese camino estamos hoy, en ese camino estamos con la diferencia de que empezamos a ver la luz. no voy a decir la luz a la salida del túnel porque me remite pero si empezamos a ver la luz en términos de que empezamos a darnos cuenta que es posible salir de esta noche oscura como decía mi amigo Recalde empieza a amanecer en la Argentina y cuando amanece las ideas empiezan a reverdecer las compañeras y los compañeros empiezan a tonificar se vuelven a sentir comprometidos con la lucha ideológica y entonces ahora además de defender las cosas que hicimos tenemos que volver a decirle a nuestro pueblo por qué queremos que nos elijan y por eso es importante esta reunión porque estos espacios sirven para poder coordinar los discursos para poder ajustar nuestra manera de decir las cosas y para poder reafirmar un compromiso ideológico y político que es el que en definitiva va a garantizar que el próximo domingo 12 de septiembre volvamos a ganar las elecciones en la República Argentina. Y ese camino como primero indicó el General Perón y después retomó el Raúl Alfonsín es el de la democracia con sentido social hay un sector minoritario y reaccionario al peronismo que suele utilizar el concepto de democracia social para tratar de chicañarnos hablando de influencias europeas pero es el mismo General Perón el que habla de la democracia con sentido social incluso habla de la social democracia y Alfonsín toma eso del General Perón y cuando en algún momento se le planteaba a él que él había recuperado la democracia decía que no que la democracia en la Argentina todavía era una utopía no la habíamos recuperado habíamos recuperado en todo caso la República y así una distinción entre República y Democracia entendiendo que la República es el Estado de Derecho es la división de poderes son las libertades positivas las libertades negativas, perdón los derechos individuales los derechos políticos pero que la democracia que es en definitiva por lo que luchamos es el Estado de Bienestar es la búsqueda de la igualdad y la libertad al mismo tiempo es la búsqueda de la libertad positiva esas libertades que nos permiten cumplir en la práctica en la acción concreta la letra fría de la Constitución o la letra fría de las leyes esa democracia requiere de sujetos sociales que puedan construir una cultura democrática cuando peleamos contra la ultraderecha no peleamos solamente contra un grupo de enajenados que tratan de envenenar a nuestra juventud haciendo como decía recién el compañero Cafiero docencia inversa en la construcción de disvalores tratando de generar una suerte de tensión intelectual con las conquistas del feminismo porque en realidad lo que estamos viendo es la reacción política de la derecha conservadora frente al avance del feminismo y de los distintos derechos que se fueron ampliando en los últimos años tampoco se puede tolerar en esta batalla ideológica que la intolerancia que siempre exija del autoritarismo termine estructurando y termine validando las formas de debate político en nuestro país por eso se necesitan sujetos culturales y sujetos democráticos cada una de nosotras y de nosotros tiene una tarea que llevar adelante la democracia como nosotros la entendemos no es solamente un sistema para elegir quienes nos gobiernan la democracia es una forma de vida y en el término que nosotros entendemos la democracia así como cada uno de los compañeros y las compañeras que gobierna son compañeros militantes también la militancia tiene que nutrir de ideas y de poder popular a las organizaciones y a las instituciones de la república para poder cumplir con ese contrato electoral transformando en primer lugar el clima del debate político en segundo lugar elevando el nivel de conciencia de nuestro pueblo en tercer lugar aumentando el grado de organización popular para que definitivamente el gobierno argentino y la democracia argentina tenga el poder suficiente para enfrentar al poder corporativo que es el poder del privilegio contra el cual está luchando el erigoyenismo el peronismo el kinerismo y este proyecto político es la tensión entre la argentina corporativa y la argentina democrática la argentina corporativa que tiene una mirada elitista clasista y esas son las declaraciones de María Eugenia Vidal de la semana pasada con relación a la marihuana no estaba hablando solamente a las madres del Paco que viven en las villas de la ciudad estaba diciendo verdaderamente cuál es el sentido que ella cree que debe tener la organización social barrios de primera y barrios de segunda increíble que los liberales los liberales en el buen sentido no hayan reaccionado frente a la aberración de decir que las libertades y los derechos no son universales ningún liberal bien nacido ningún liberal formado en la ciudad de Alberdi puede sostener que se puede consumir cualquier producto en un barrio de la ciudad y no se puede consumir en el otro que se pueden poner universidades en un barrio de la ciudad y no se justifica ponerlas en el otro ningún liberal pero la democracia para nosotros también es una forma de convivencia por eso somos tolerantes y por eso es tan importante apelar a la paciencia y a la vocación pedagógica de cada una de nosotras y de nosotros no alcanza y no es necesario lamentarnos solamente entre compañeros tenemos que salir a convencer y para convencernos nos podemos enojar con los que piensan distinto no puede ser así tampoco en el intento de provocar el debate podemos cometer la petulancia intelectual de querer pensar por el otro que es un error que hemos cometido de más de una oportunidad nosotros tenemos que provocar el pensamiento generando una tensión intelectual generando seducción apelando a las utopías a las ideas a los valores para poder estimular un debate franco fraterno que fermente en la sociedad argentina para poder construir las condiciones de posibilidad de esta democracia social y esta democracia social se tiene que complementar con una mirada del desarrollo argentino y yo estoy muy contento de estar acá porque este es uno de los espacios que piensa el modelo de desarrollo argentino un modelo que obviamente que tiene al empleo y al trabajo en el centro de la escena pero que también entiende que se tiene que repensar y reinventar para poder incorporarse en los nuevos debates que atraviesan hoy al mundo lo social lo ambiental lo productivo va de la mano de un nuevo paradigma que tenemos que empezar a construir la mirada de la economía de la derecha como se dijo ya acá sostiene que lo único importante es la defensa de la propiedad privada que el dios es el dinero y que el mercado es la religión y sobre eso camina apostando una suerte de lectura hiper individualista de la sociedad son tan perversos que incluso han manipulado la opinión pública al grado de lograr que los derrotados por el sistema se sientan culpables por esa condición de derrotados y esa fue la interpretación que quisieron hacer de la lógica de la meritocracia lógica que equivocadamente nosotros hemos permitido que la sostengan ellos porque la meritocracia en realidad se contrapone al privilegio lo que pasa es que utilizaron la idea de la meritocracia para desmerecer los avances políticos y sociales construidos en el gobierno de Cristina queriéndole hacer creer a la gente que no le había ido bien porque había un gobierno que había comprometido sus esfuerzos en que eso suceda sino que era a partir de su esfuerzo personal que les había ido bien bueno no lo pudieron hacer porque si bien es cierto que un pequeño sector de la sociedad la convencieron de eso cuatro años de macrimbo bastaron para entender la diferencia de un estado presente frente a un estado desertor entonces esta batalla cultural tiene que recrear una idea que es la idea de un modelo de desarrollo que ponga al ser humano en el centro de la escena donde obviamente es importante reivindicar la propiedad privada pero también es importante que reivindiquemos la propiedad pública u otras formas de propiedad como la propiedad comunitaria yo estuve recorriendo esta semana las compañeras y los compañeros de las cooperativas de reciclaje que muestran que otras formas de organizar la propiedad del esfuerzo no solamente son económicamente rentables sino son socialmente sustentables tengamos claro cuál es el debate en la Argentina porque ellos nos quieren llevar hacia un terreno donde quieren aparecer como que es el pueblo productivo versus el pueblo planero la república versus las mafias y en esa visión dicotómica lo peor que puede pasar es que en el intento de defender nuestras banderas más importantes desatendamos también otras conquistas que merecen ser subrayadas con mucha humildad lo digo pero el peronismo y el irigoyenismo no se caracterizó por destruir riqueza en la Argentina no se caracterizó por generar situaciones de espanto para que se vayan los empresarios y los jóvenes de nuestro país se caracterizó por todo lo contrario los planes quinquenales del peronismo la movilidad social ascendente la idea de la construcción de una república industrial solidaria y soberana siempre tuvieron en mente la necesidad de construir una alianza de clases donde se mire la realidad desde la perspectiva del más débil pero donde todos puedan en el círculo virtuoso de la producción el crecimiento y el consumo crecer juntos esa es la bandera del movimiento nacional siempre mirando a la sociedad la vida la política y la democracia desde la perspectiva del que menos tiene del más desfavorecido pero entendiendo que se necesita una concertación social para salir adelante entonces no dejemos que nos pongan en un lugar que no nos merecemos estar y tratemos de discutir cuál es el modelo de desarrollo entendiendo que necesitamos obviamente que el mercado cumpla un papel pero que no existe democracia ni existe mercado si tampoco existe un estado que regule nosotros no estamos en contra del mercado no estamos en contra de la ganancia no estamos en contra de la rentabilidad nosotros estamos en contra de los monopolios de los abusos de posición dominantes del sálvese quien pueda de eso sí estamos en contra no es estado o mercado es estado y mercado no es exportaciones o mercado interno es exportaciones y mercado interno no es campo o industria es campo e industria son las dos cosas juntas esa es la idea y lo digo no para moderarme porque la verdad que este no es un discurso moderado planteo siempre la necesidad de pensar mecanismos redistributivos que lo productivo y lo distributivo vayan de la mano lo planteo para que seamos inteligentes a la hora de interpelar a un público y a una sociedad sofisticada como es el que habita en la ciudad de Buenos Aires que espera de nosotros que digamos con palabras claras hacia donde queremos llevar la Argentina por eso hay que asociar los valores con las ideas con los programas con las políticas esa es nuestra obligación por eso hay que vincular la ética a la política y por eso también tenemos que desarmar las onceras del neoliberalismo para avanzar en el desarrollo de un programa económico que se presente como posible y como deseable en nuestro país el modelo de desarrollo que empezamos a poner en marcha cuando bajamos la tasa de interés del 80% al 25% que empezamos a poner en marcha cuando administramos con inteligencia el comercio exterior cuando permitimos que las empresas las blancas las empresas de electrodomésticos las empresas automotrices empiecen a producir para el mercado interno y para poder exportar es lo que hacemos cada vez que ponemos guita en el bolsillo de los laburantes para que puedan consumir para que haya demanda para que el empresario pueda vender ese es el modelo de país que nosotros tenemos en la cabeza y en el corazón un modelo de país que tiene como objetivo construir una sociedad igualitaria y que tiene además como principio ético y renunciable la idea de que el Estado tiene que cumplir un papel para incentivar el crecimiento pero también para que en el proceso de crecimiento y de desarrollo si alguna argentina o algún argentino se cae el Estado solidariamente le tienda la mano para poder incluirlo porque para nosotros no es lo mismo que los números cierren con la gente afuera que cierren con la gente adentro yo suelo hacer discursos terminando haciendo una apelación a la unidad nacional a las ideas del irigoyenismo del peronismo hablo mucho también de la necesidad de construir pueblo porque todo esto requiere que haya conciencia social organización política y el pueblo no es una entidad que está dada el pueblo no está ahí lo que está afuera es la sociedad el pueblo se construye a partir de la articulación política de los distintos segmentos sociales que entienden que la única forma de alcanzar objetivos particulares es construyendo objetivos colectivos y esa es una diferencia ética y política fundamental con la derecha mientras ellos identifican solamente soluciones privadas y particulares para nosotros las soluciones de los problemas de las argentinas y de los argentinos son estructurales son políticas y son colectivas y entonces se necesita plantear en estos términos para entender cuál es el verdadero eje que divide el campo de las ideas en nuestro país y esa valea que requiere de nuestra inteligencia y nuestra capacidad de seducción tiene que partir de una premisa que es que el poder en la Argentina se construye permanentemente y que cada uno de nosotros tiene una tarea irrenunciable en la construcción del poder popular no se gana una elección y se tiene el poder por cuatro años se te va de las manos como agua entre las manos pasa eso en los países periféricos como el nuestro en América Latina es más común porque siempre existen presiones corporativas intentos desestabilizadores incluso traiciones de parte del campo popular que muchas veces provocan que el poder se nos escurra como agua entre las manos entonces esto que quiere decir que un gobierno no puede gobernar solo que la discusión no es solamente en el palacio la discusión es en el palacio y es en la calle la discusión es cuando los militantes ocupan funciones de gobierno y cuando los que ocupan funciones de gobierno sienten un compromiso con el pueblo que representan y la militancia tiene que articular esa construcción sociopolítica tratando de acercar sectores que no necesariamente piensan parecido a nosotros porque si fuera cuestión de sumar solamente a los que piensan parecido a nosotros sería sencillo ganás una elección y se terminó el debate no la gente cambia hace muy poco tiempo nadie discutía que todos los jóvenes eran nuestros hoy yo creo que gran parte siguen siendo nuestros y una pequeña parte no y eso está bien que ocurra porque eso habla de que las ideas fluyen en una sociedad que nuestra sociedad va cambiando en todo caso nos obliga a nosotros a ser más inteligentes más agudos más provocativos más rebeldes como decía Santiago recién para salir a seducirlo nos ponen en una situación de incomodidad intelectual que a mí me gusta bastante hinchado de las pelotas estaba yo con la idea de que ya habíamos obtenido todo en la década ganada nos habíamos quedado en una suerte de modorra intelectual cuántas veces charlé con Ale acá para pedirle que me ayude a pensar cómo construir un nuevo arsenal teórico para poder seducir a las chicas y a los chicos en la idea de la construcción de una democracia con sentido social porque estamos siempre obligados a reinventarnos los que somos del campo popular el pueblo se construye si articulamos cada una de nosotras y de nosotros una relación entre el frente y el gobierno entre el estado y la sociedad y entre cada una de nosotras y de nosotros con un sentido participativo de la democracia esta construcción además va a requerir que tengamos la habilidad política de interpelar a sectores que no hablan como nosotros y que incluso muchas veces no piensan como nosotros pero que sienten como nosotros así que les pido que incluyamos la dimensión de la sensibilidad en nuestro discurso porque la sensibilidad efectivamente es lo que permite la articulación de un pueblo heterogéneo que construye una mayoría social lo que pasó en los grandes procesos históricos de nuestro país fue que una fiebre especial fue tocada por un dirigente o por un proyecto colectivo eso fue el irigoyenismo eso fue el peronismo eso fue el kinerismo y también fue el alfonsinismo del principio de la transición democrática había una sensibilidad que se sentía esa sensibilidad que tiene que ser estimulada por nosotros y por nosotras requiere que cada uno de nosotros asuma y acá lo voy a citar a Perón que saque de su mochila el bastón de mariscal para entender que la única forma de construir ese poder social y para entender que la única forma de darle poder a la democracia es contraponiendo la idea de que la salvación es individual o es comunitaria la contradicción fundamental en el campo del pueblo hoy es esa es individualismo versus comunidad y nosotros somos la comunidad y nosotros tenemos la responsabilidad ética de darle traducción política a estos valores esto se hace solamente con pasión compañeras y compañeros no hay otra forma porque la pasión como dijimos en más de una oportunidad no se expresa de manera individual uno puede ser feliz individualmente pero no se puede apasionar individualmente cuando hay un pueblo apasionado enamora cuando hay un grupo de gente apasionada enamora eso es lo que nos pasaba mucho de nosotros cuando los veíamos ustedes cantar la marcha peronista inmediatamente quería ser parte de ese colectivo no solamente por las consignas de la marcha sino porque se conjuraba un espíritu que era distinto a todos que era el espíritu del pueblo cuando el pueblo es pueblo cuando se identifica cuando se reconoce hay un cuento de Dolina además para complementar esta idea y cerrar que habla sobre el valor de la amistad para mí es tan importante la amistad es más importante la amistad tal vez que cualquier otra cosa de las tres banderas de la revolución francesa la libertad y la igualdad a mí siempre la que más me gustó fue la idea de la fraternidad yo reivindico yo reivindico mucho la amistad lo quiero mucho a Mariano bueno soy amigo de todos los que están acá o de la mayoría de los que están acá y me siento cuidado y protegido por el peronismo porque me trataron como un amigo y yo creo que esa relación es recíproca indestructible y es permanente pero también tenemos que hacer lo mismo es más les voy a pedir que lo mismo que hicieron conmigo me ayuden a hacerlo con otros con otros que por ahí como les decía recién no tienen la misma tradición política que así como logramos construir una relación de confianza de respeto de afecto y de amistad podamos proponerle lo mismo a la gente porque las batallas más importantes se dan solamente con amigos y acá viene la referencia al negro de olina ayer miraba un video que habíamos hecho en el 2008 cuando todavía militábamos en el radicalismo para que vean los comunes denominadores que tenemos culturales y hacíamos referencia a un cuento del negro de olina que lo escribe en el ángel gris que habla sobre un personaje Manuel Mandev que para simplificarlo tenía que elegir en el paniquezo elegir con quien jugaba como armaban los equipos de fútbol entonces dice que para los varones el momento más dramático de la existencia es el paniquezo porque te das cuenta que tan habilidoso que tan troncosos conforme se va retrasando tu elección o sea primero siempre uno a quien elige al que la mueve mejor al que sabe jugar mejor a la pelota bueno eso a mi nunca me pasó pero siempre era de los que quedaba al final pero cuentan que este Manuel Mandev para armar los equipos pensaba en otro criterio él no elegía a la gente por la habilidad o por la destreza deportiva elegía a sus compañeros de juego de acuerdo a lo cercano que estaba su corazón porque entendía que los partidos más importantes había que pelearlos con amigos y decía Manuel Mandevi con esto cierro y me despido y les agradezco mucho que la victoria con los indeseables no sirve que la victoria siempre es mejor construirla con amigos y que incluso si nos toca perder es mejor perder con gente que nos quiere que nos va a abrazar y que nos va a valorar por lo que somos que perder entregando nuestras banderas yo les quiero pedir que lo que hicieron conmigo la construcción de esta relación indestructible de amistad me ayuden entre todos me ayuden a mí siendo parte de un colectivo a construirla con un sector de la sociedad argentina que está esperando que le demos la mano para ser amigos nuestros y ser parte del proyecto nacional muchas gracias antes de que se van